El día de hoy pues de algo que habíamos dicho desde hace rato que tenemos una banda que viene desde el mismo Guanajuato y déjame decirte que esta noche el club río va a retumbar va a retumbar con la música de ¡Banda Yuriense! Espérame, me los agarre distraídos va a retumbar a las paredes del club río con la banda ¡Yuriense! ¡Ahora compadre, ahora sí! ¿Y cómo dice el corrido? Se llama la cañada para toda la raza Un pueblo pintoresco, tercero de Culiacán, se encuentra a dos caminos, una plaza singular, que los hermanos donazos han hecho internacional. El orgullo de Jesús, su suelo se reparó, los ejemplos del hombre yuriense tocando, muchas mujeres hermosas, en el nuevo andan bailando. ¡Venimos, parientes! ¡Ya escucharon esta noche, Bando Yuriense!